¡Venga conmigo! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Yo soy así! ¡Y así se creen fuertes! ¡Otra vez! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Yo soy así! ¡Y así se creen! ¡Nunca cambiaré! ¡A quién le importa! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien! ¡Habéis cogido fuerzas! Pues con la fuerza de la canción y de Beatriz ¡Este aplauso para ella! ¡Que nos está acompañando y le está poniendo la voz! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas! ¡Mañana, si puedo, me iré la fiesta! ¡Pero esta noche no! ¡Esta noche no! ¡Esta noche no! ¡Eee! ¡¿Qué nos va a decir? ¡Albómer! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Albómer! ¡Eso! ¡Ya está, ya está! ¡Ya! ¡Y ahora ellos llamaban! ¡Miraban en la agenda para llamar a la gente! ¡Pero creo que hoy no nos hace falta nadie! ¡Que estamos todos los que tenemos que estar! ¡A que sí! ¡Cuántas personas somos muchas! ¡Estamos bien arriba! ¡Gritad a todas! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Porque hoy! ¡Vamos a qué? ¡Vamos a qué? ¡Voy a pasarme lo que es! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Creo que estamos listas! ¿No? ¡Sí! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Genial, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a la organización y a todos! ¡Esta flor! ¡Aplausos! 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 ¡Que se quede la foto! ¡Que está ya lista! ¡Que nos distribuíse por todos los medios! ¡Por todos los medios! ¡Por todos los medios de comunicación! ¡Y que no deciden que nos sienten también! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!